Claro que sí, continuamos acá en tierras brasileiras y ahorita voy a hacer la respectiva colita para poder entrar al cine y disfrutar de las deliciosas pipocas, que así es como se le conoce a los poporocos o paronitas o el popcore, que nosotros consumimos cada vez que vamos a ver una película. Y hablando de películas, ¿qué está esperando usted para adquirir su combo futbolero del plan Casa Claro y ver la mejor programación solo por 520 quetzales al mes? Además, usted recibe completamente gratis un televisor Samsung. ¡Claro que sí! ¡Vamos al cine!